¡Mmm! ¡Discente! ¡Discente! ¡Tu bebé está llorando! ¿Tu bebé está llorando? ¡Sí! ¡Voy para llorar! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Está durmiendo! ¡No! ¡Ey, chicos! ¡Mirad lo que tenemos aquí! ¡Wow! ¡Es la portada de nuestro primer libro! ¡Estamos tú y yo! ¡Y somos súper... ¡Shh, Claudia! ¡Es una sorpresa! ¿Y qué sorpresa? Si lo queréis saber, ir aquí en los enlaces y reservar el libro. ¡Es súper chulo! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Yo, de verdad, a esta Claudia no la entiendo. ¡Shh! ¡Mmm! ¡Qué nerviosas! ¡Mmm! 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 ¡Es de home minora! ¡Mmm! 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 ¡Qué buena! ¿Quién es? No te estás comiendo mi hamburguesa. No, pero es que... Es que tengo un juego muy chulo. Mira, ponte ese antifaz. ¡Un juego bien! Venga, vamos a tirar el co... A ver, vigila, eh, que no me quiero estrellar. Mira, agírate. A ver. Ahora, siéntate. ¡Ay! ¡Espera! ¿Ya me la puedo levantar? ¿Podrás levantar el antifaz? ¡Espera un momentito! ¡Ahora vengo! ¿A dónde va esta chica ahora? ¡Sí, sí! ¡Ya verás qué juego tan divertido! ¡Qué ganas que tengo! ¡Espera! ¡En tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Woo! Pero esto... ¿Este chico es? Tienes que elegir una de las cajas que hay dentro. ¿Qué te eliges? ¡Perfecto! ¡Uy, esto se parece muy difícil! ¡Se elijo! ¡Esta! ¿Vale? Ahora lo que tienes que hacer es... Pon esto aquí porque esta es mía ahora. Y ahora en tres, dos, uno... Tenemos que abrir la... La tapa. ¡Tres! ¡Dos! ¿Qué? ¿Qué hay dentro de esta caja? ¡Ah! No lo sabemos. ¡Uy! ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Va a comer de juguete! ¡Va a comer de chocolate! ¡Qué suerte! Te pido. ¿Te das un poquito? Te voy a dar un poquito. Mira, voy a comer. Y yo voy a comer esto. A ver, vamos a disfrutar porque a lo mejor está malo, ¿sabes? Mmm, está bueno. Mmm, vamos a probar. Mmm, está bueno. ¡Esto está rico! ¡Pasamos al segundo round! ¡Venga, Isabel! Me toca elegir a mí. Entonces, vamos a ver. Voy a elegir esta. Que esta me gusta mucho. Vale, vamos a ver a la de... ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Chocolate! ¡A mí también me toca el chocolate! ¡No, no, no es chocolate esto! A ver un poquito la cosa. No, no está rico. A todo huele a queso. ¡Anda! ¡Quiero esta! ¿Estás perfecto? Ah, la tiene esta por aquí. Esta por aquí. ¿Y esta por allá? ¡Tres, dos, una! ¡Me acabo de tocar chocolate! ¡Ay, no voy a morder que tengo un hambre! ¡Mira qué mono es mi alma! ¡Chocolate! 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 A ver... Yo lo quiero probar. Ya me he quedado muy... sin hambre de chocolate. ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Está rico! Está muy pero que muy rico, vamos a dejarlo en la cajita frilis con sus dos ojos. Bueno chicos, si queréis la segunda parte de comiendo realidad o comiendo chocolate, tienes que iros al canal del canal. Y ahí veréis la segunda parte, entonces lo que tenéis que hacer es darle like y suscribiros al canal.